El emblemático acueducto de Morelia será la sede de la edición 2013 de la Vuelta Ciclista Internacional Michoacana a realizarse en octubre, dijo José Guadalupe Benítez Gómez, presidente de la Asociación Michoacana de Ciclismo. Este mismo circuito será la final de la Vuelta Ciclista Internacional a Michoacana edición 2013 que se estará llevando a cabo del 23 al 27 de octubre. Asimismo, el Campeonato de Ciclismo Estatal BMX se realizó de forma simultánea a la Vuelta Ciclista José María Morelos este domingo en Morelia a fin de fomentar el desarrollo de los talentos locales. En el BMX tenemos aproximadamente 60 competidores inscritos. Sin embargo, los trabajos para la selección de los equipos rumbo a las competencias de 2014 iniciarán a fin de este año. Los selectivos con miras a integrar las distintas selecciones para la Olimpiada Nacional 2014 iniciarán en el mes de diciembre. Benítez Gómez destacó que estas actividades no solo contribuyen a la difusión de la práctica del ciclismo y la adopción de hábitos saludables, sino que atraen visitantes. Aparte de que estamos promoviendo el deporte, pues estamos atrayendo a gente que nos venga a visitar a nuestro estado. El presidente de la Asociación Michoacana de Ciclismo reiteró que se buscará incentivar el ciclismo entre la población michoacana con el fin de que el estado retorne a figurar entre los primeros sitios en desempeño a nivel nacional. Con información de Fátima Paz Informa, Cuazar TV